te gustó la comida te gustó la comida miren el relajo miren el relajo estaba comiendo pasta y pollo pero no es fácil estaba rica mi amor hay que bañarlo como 10 veces al día este niño Emiliano te gustó la pasta pasta con pollo ajá pasta con pollo te gusta la pasta con pollo ay hombre no está no está no está no está papá él ya comió no está trabajando titi titi miren el chorientico titi queña vamos a bañarlo ya toca bañarlo porque miren ese desmaye ese despapalle tigiri ay esos pelos ya casi casi le vamos a cortar el pelo como en unos hoy es 10 como en unos 5 días ya la próxima semana lo van a ver pelón no pelón pero ya con el pelo más bajito porque está muy greñudo como te llamas tú como te llamas tú como te llamas tú emilianito me llamo yo ay que reglao río mío vamos a bañarte cuando cuando saúl se levantó contra david david estaba tocando el arpa cuando saúl se levantó contra david david estaba tocando el arpa y los demonios que había en el saúl no quería matar con una lanza y los demonios que había en el saúl no quería matar con una lanza y aunque el diablo se levante sigue tocando el arpa y aunque el diablo se levante sigue tocando el arpa sigue tocando el arpa sigue tocando el arpa sigue tocando el arpa sigue Camila está ya todo cantar con Emiliano y está la bañera yo tengo que hacer compras el día de hoy mire yo utilizo esto para desmaquillarme chicas por eso a veces lo meto ahí porque está calor me lo desvisteis todo compré esta crema en aldi está enterita yo creo que ya está hasta dañada porque yo me acostumbre a esta no puedo salir de esta crema es que si no me tomo mi café con ella siento que no he tomado nada miren mis agüistas con la chía hoy no voy a tomar porque voy a salir y me agarra currutaca ya juega un boterío que viene guardando uno que es su santísimo queso y toda la cosa voy a dejar la nevera limpia para que cuando regrese y acomodemos la compra chicas se nos haga mucho más fácil esto lo debía haber hecho ayer pero como quiera a uno siempre le sobran cosas que hacer en la casa cuando Saúl se van contra David a Camilita le encanta cantar ella salió igual que yo igual que yo ajo la música vamos a ver si Emiliano canta bonito también como el pai porque mi pai canta bonito yo paré con la chilmultruvia revuelta con la chilindrina pero canto mi amor ni me aflijo ni me aflojo ni me agüevo yo si me dan un micrófono canto miren mi hermano le dejo esta sandía aquí en vez de picarla este sinvergüenza Dios amores bienvenida al vídeo del día de hoy no les había saludado o sea no les había dado rostro hoy amores espero que estén bien vamos al supermercado nos estamos ahogando de la calor aquí en los new yorkes pero gloria a dios bendito dios por el sol por la lluvia por el frío por todas sus bendiciones porque todas son bendiciones de dios los seres humanos necesitamos agua necesitamos calor necesitamos de todo para poder sobrevivir se imagina que todo el tiempo fuera caliente horror y si todo el tiempo fuera frío también así que dios hace sus cosas perfectas uno vive hay que caloraje que frío pero es parte de los seres humanos no que hago por todo es la verdad que si el frío que es muy frío y que si la calor que mucho sol entonces nunca estamos contentos simple y sencillamente hay que darle gracias a dios aunque nos andemos a chucharar voy a hacer compras no me llevo a camilita la voy a dejar con emiliano ya saben donde la tía kenia no le gusta cada que yo le digo vieran el día que me llevé a emiliano allá a la el 4 de julio que fuimos a la tienda fracasada que estaba cerrada que ni ahora va porque me lo llevé que yo te dije que no te llevaras el niño que más lo que lo andas asoleando que la calor que ojo burra que no es escaso bravo que me lo lleve a ella le gusta quedarse con su niño allá yo no se lo puedo dejar a nadie porque se muere de celos chicas esa niña pelea ese hijo como si fuera y menos al supermercado que uno va a hacer las compras rápido la verdad que una de las cosas de las que yo pienso de a la hora de mudarme en ella porque nosotras somos bien unidas chicas la verdad si ella tiene hambre y no cocino bueno yo cocino todos los días pero a veces ella no quiere porque dice que se mantiene a dieta entonces yo le hago comida si yo tengo un antojo ella me lo hace si yo voy por al súper le traigo a ella sus cosas y ella vaya me trae a mí y somos uña y mugre yo soy la uña es la mujer me va a matar cuando este vídeo haya broma pues relájense diríamos en honduras relajen el nace estoy bromeando no somos uña y mugre somos uña y carne somos hermanas o sea las mejores hermanas chicas nos ayudamos mutuamente nos consentimos yo compro mis cositas cada que compro algo compro dos una para mí una para ella llama para allá aquí te traje ya piden chay mira te pedí esto compro yo te compré esto así somos nosotros ay me va a matar ay protégeme el señor con tu espíritu cuando ves este vídeo porque ya ve los blogs no le gusta que la grave pero ve los blogs pues como les iba diciendo vamos al súper y ellos se quedan ahí arriba mis piojas aparte están muy calientes chicas afuera para sacar los niños purecitos vieran ese día yo vi tantos niños llorando desesperados queriéndose salir de esos coches es bien difícil pero bueno pero bueno vámonos nosotros al supermercado porque hablando aquí bla 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 mi amor duramos 10 horas voy a ir al walmart mi corazón me encargó un suplemento creo que se dice no sé a ese hombre entregado en el ejercicio me mandaron una máquina también amor estoy tan feliz le voy a grabar ese vídeo espero contar con su apoyo gracias a todas así que vámonos porque para luego mi amor es tarde voy a llevar de esas galletas que le encantan a la a la camila voy a llevar unas pequeñas porque luego se embulla y termina comiendo otras cosas y me la deja ya chicas abiertas y botadas el pan favorito mío y de mi hermana este de raspberry ay ese pan es delicioso si ustedes no han tenido la oportunidad de probarlo háganlo porque la verdad chicas es riquísimo aquí está el de queso yo solo he visto estos dos sabores no sé si tendrán más pero casi siempre llevo el mismo otra cosa que me encanta de aquí de aldizón los chiles dulces nosotros le llamamos a estos chiles dulces o pimientos me duran mucho no sé si es por la bolsita en la que vienen pero sí chicas me duran bastante más que los que yo compro en el supermercado estos son jalapeños me va a llevar uno porque a mi corazón le gusta que le haga huevo a la mexicana con jalapeño apio no voy a llevar porque tengo en la casa también vamos a llevar papitas porque éstas son ricas con pollo tengo ganas de hacer un poquito al horno me voy a llevar dos bolsitas de éstas las manzanas de mi corazón y camila le gustan también más las verdes le voy a llevar pera y aquí en aldi no sólo hay comida también hay muchas cosas para la casa cacerolas manteles cosas para el patio platos miren estos está bien pesado estos son vasitos como creo que vienen individual de gm a no vienen cd4 son como 8 chiquititos porque la caja es pequeña me imagino que son como para para uno show miren estas chicas que hermosa esta marca la venden en en burlington también le he visto cuestan 10 dólares está preciosa aquella que está allá de los flequitos en color beige esta no es esta miren qué hermosa y aldi pasamos al vol marando buscándole esa no sé si le mencioné algo que amado me encargo que es como para ejercer hacer ejercicio algo para tomar no lo encuentro por ningún lado me mandaron para la farmacia pregunté y dicen que no es allá es como una proteína chicas en la foto pero no sé voy a seguir dando vueltas y este carrito pesa miren aquí están las proteínas y cosas de esas que hacen los aquí están chicas la encontré pero no veo la que amador me encargo no no está al menos que que quiera otra le voy a llamar a ver si quiere otra de esas porque la que él me encargó en un azul y no la veo que miren estoy tentada a llevarme este colágeno que ayuda para el pelo las uñas la piel no está tan caro solo que yo soy mala para tomar cosas con sabor pero me dan como ganas de llevarme ese dicen que el colágeno también es bueno para el dolor de huesos y todo eso no sé como que estoy tentada esta es proteína bueno llegó el otoño al walmart ya están estos colores preciosos naranja tonos café rojo vino que son los que ponen loco a uno en otoño chicas miren están estas campas también yo no soy muy amante de esto porque no sé en realidad no me gusta mucho hay unas también que votan como mucho mucho de eso amo no sé cómo le llaman a eso en realidad me gustan más como las flores miren esas flores están como bonitas pero están como maltratadas también los colores estas sí son bien naranjas 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 de ese color chingaba en la vista como digo yo los girasoles que no pueden faltar miren estos qué bonitos yo tengo unos pero son rojo vino y son de joan los compré hace creo que dos años miren esta yo que voy a poner supuestamente este color este año hoy vienen mixtas miren chicas o agarré no vienen mixtas pero y este rosado estas están bonitas pero y esa rosa qué onda con esa rosa miren estos qué bellos no necesitan invertir mucho dinero porque el otoño bastante corto la navidad la ponen desde octubre y miren estas están bonitas chicas cuestan 6 dólares y esas de allá arriba son como ramitas creo si son como ramitas muchos girasoles si se ven o abajo hay más ramitas y más pampas miren estas hojitas con un brillo estas traen calabacitas así que las que son amante al otoño ya pueden ir poniendo su decoración su decoración pueden ir haciendo sus compras para poder decorar miren aquí hay más de otros colores estas también están bonitas pero son como más sencillitas y los ramitos son más chiquitos como para que hagan sus coronas las que ponen coronas en la puerta ahí están económicas lleve lleve vara vara miren lo que hay aquí calzoncillos yo estoy loca ahora que milianito camina con su calzoncillo me encanta verlos se ve tan bonito santa marina le digo yo aquí están más económicos cuestan 6 dólares le voy a llevar un paquete porque en amazon me costaron como 15 creo alguno 12 10 por ahí le compré dos paquetes hay 2 de 3 ya yo regresé chicas miren mi corazón me anda ayudando ahora le toca acomodar verdad amor casi siempre él acomoda las cosas como siempre bueno esta vez no traje las carnes lo que pasa que nosotros siempre hemos sido un equipo cuando voy y compro todas las carnes de una vez en lo que yo lavo condimento las carnes verdad amor él va acomodando las cosas pero esta vez no traje las carnes eso lo voy a hacer el día de mañana en el supermercado solo traje las otras compras entonces hoy nos toca me toca a mí mañana ella bueno digamos o juntos le toca a él hay solo que yo traigo un hambre que no tienen idea ahí donde lo ven ya se comió dos hamburguesas ese hombre que le dio mi hermana amor esos son unos pancitos así que kenya te va a arrancar la lengua yo no dije que estaba mala estaba muy buena muy rica le dije que ya puede poner un negocio de hamburguesas ya puede dedicarse a eso pero dos son suficientes para una persona de un tamaño calmate no puedes comer una y media yo no aguanto dos amor son muchas una y media y a la otra media pues si quieres yo te ayudo jajajajaja para que no la tires no se desperdicie que sinvergüenza dios mío estas sodas son las que están del mes pasado chicas casi no estamos tomando soda en casa estamos haciendo este ice y por la calor me sobró esta caja solo le hemos sacado miren como tres creo entonces la voy a meter a la nevera bueno les voy a decir el secreto es no tenerlas ahí porque si están ahí fría se las avientan entonces las tenía en el closet miren yo saqué como dos creo y las demás pues la vamos a enfriar ahora y sacar todas las cosas porque hay unas que son mías otras que le traigo a mi hermana y así miren ahí me trae mi comida ya ven porque somos uña y mugre te estaba diciendo en el vídeo que somos uña y mugre yo soy la uña y la uña y ahora fíjate que amador estaba hablando de tus hamburguesitas dice que son bien chiquitita dice unos pancitos así dijo que ni así dijo que ella dice que se come hamburguesa pero yo le digo es que son así chiquitos le dije yo pero también rica hasta cinco si es un jardón y come mucho están bromeando no saben a creer chicas ellos se llevan así también miren nosotros estamos sacando las cosas y estas son las hamburguesitas miren qué deliciosas hamburguesitas también es de cariño esto es parte de lo que traje chicas miren traje el queso philadelphia que es el que le gusta camilita para los panes los vegetales estos me encantan mi leche favorita de café juguitos el queso mozzarella los panes los pimientos traje de este queso también traje papa ya porque los guirros en casa ahora que están de vacaciones comen demasiado traje estos quesitos que acá me le encantan fresas traje queso fresco o un poquito de todo traje pescado y las carnes las compro esta mañana porque hoy ya no me alcanzó traje leche yogures mostaza papa bueno hay de todo un poquito gracias a dios que nos permite pues traer alimento a casa ya yo no les voy a seguir grabando porque lo que vamos a hacer es acomodar esas cositas que compramos mañana tengo que condimentar carnes y eso tampoco se lo grabo tengo que hacer limpieza también tengo que grabar un vídeo que tengo de una compañía que no sé si le mencioné que me envió una máquina chicas para hacer ejercicio y pues ya me voy a quedar aquí por hoy gracias a todas las que me acompañan hasta el final de vídeo de verdad que valoro muchísimo su apoyo chicas ya van a bajar a emilia nito yo voy a comer porque tengo demasiada hambre ya es bastante tarde ya esto fue lo que pudimos hacer hoy día jueves chicas ya mañana es viernes ustedes van a ver este vídeo mañana gracias a todas por su apoyo recuerden siempre que las quiero mucho papá dios me la bendiga y hasta la próxima chao ya yo no le voy a seguir grabando porque lo que vamos a hacer es acomodar esas cositas que compramos mañana tengo que condimentar carnes y eso tampoco se lo grabo tengo que hacer limpieza también tengo que grabar un vídeo que tengo de una compañía que no sé si le mencioné que me envió una máquina chicas para hacer ejercicio y pues ya me voy a quedar aquí por hoy gracias a todas las que me acompañan hasta el final de vídeo de verdad que valoro muchísimo su apoyo chicas ya van a bajar a emilia nito yo voy a comer porque tengo demasiada hambre ya es bastante tarde ya esto fue lo que pudimos hacer hoy día jueves chicas ya mañana es viernes ustedes van a ver este vídeo mañana gracias a todas por su apoyo recuerden siempre que la quiero mucho papá dios me la bendiga y hasta la próxima chao